que más parceros como están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo vídeo para mi canal quiero que te agarres muy bien porque como dice el título de este vídeo vamos a poner a competir a la función filtrar y a la función buscar x y tú me vas a decir cuál de ellas va a ganar este reto en este vídeo entonces para comenzar vamos a utilizar ambas funciones obviamente la función filtrar para filtrar y a la función buscar x también para filtrar y quiero enseñarte este método porque quiero que te aprendas este truquito que quizás pueda servirte en tu trabajo con excel tenemos una base de datos como ya dije en el vídeo anterior que vamos a trabajar con ella de nombres de empleados con sus códigos sus fechas de contrato y la antigüedad en años basándonos en esa fecha de contrato es decir tenemos aquí el código nombre fecha de contrato y la antigüedad en años suponga por ejemplo que nos pidan a nosotros devolver todos los registros en ambas tablitas de estas llamadas rangos de extracción o como yo les digo rangos de extracción de todos los empleados que tengan una antigüedad de 4 años a 6 años es decir desde 4 años hasta 6 años es decir dos criterios que nos van a permitir filtrar elementos de esta base de datos hacia el rango de extracción hacia ambos rangos de extracción entonces fíjate con la función filtrar es muy sencillo con la función filtrar es demasiado lógico intuir que aquí necesitamos dos criterios incluyentes que multiplicados entre sí nos van a dar la base del resultado de los registros dentro del rango de extracción en otras palabras fíjate si yo llamo a la función filtrar fíjate esta función que nos permite filtrar un rango o matriz pequeñita descripción y me traigo el intel license para acá y me dice oye pásame en el primer argumento el array o la matriz de valores mediante yo o mediante la cual yo voy a filtrar y yo le digo mira toma toda esta base de datos llamada vd fíjate vd entonces la selecciono coma paso al siguiente argumento y en include establezco los dos criterios incluyentes mediante una multiplicación del campo con cada uno de los criterios de manera respectiva entonces básicamente abro un paréntesis fíjate abro y cierro un paréntesis y en este caso vengo dentro de este primer paréntesis y le digo mira toma el campo antigüedad y devuélvame todos aquellos registros que sean mayores o iguales a este elemento que es cuatro años que es el argumento donde partimos o el criterio más bien de donde partimos desde y lo multiplicamos acá fuera del paréntesis por otro criterio incluyente que tenga el campo antigüedad y le pregunte que le devuelva todos los registros que sean menores o iguales al elemento que va a actuar como criterio basta que es la cantidad de años hasta donde yo quiero filtrar ahora bien como el último argumento es opcional en caso de que no filtre nada básicamente me devuelve el elemento que yo coloque aquí dentro de ifmp vamos a omitirlo fíjate que si yo doy enter como por arte de magia filtro todos los registros de código nombre fecha de contrato y antigüedad que se encuentren dentro de estos dos criterios es decir fíjate dentro de la base de datos me vengo acá para cuatro desde cuatro años y tengo estos elementos fíjate y vamos hasta seis entonces sería hasta acá desde el código a 404 259 hasta el código 90 21 72 90 21 72 esto no tiene ninguna ciencia básicamente lo que estamos nosotros haciendo es filtrar cada uno de estos elementos llevarlos hacia el rango de extracción partiendo de la base de datos ahora cómo podemos hacerlo nosotros mediante el uso de la función buscar x fíjate no pierdo detalle porque es bastante interesante entonces si yo busco acá mediante el uso de la función buscar x fíjate llamo a la función buscar x voy a utilizar sus tres primeros argumentos de hecho por ahí tengo un vídeo sobre los 10 ejemplos habituales para que aprendas a manejar la función buscar x vélo por favor te lo dejo allí en la descripción de este vídeo para que lo busques y lo cheques y pases de novato a pro con la función buscar x y aprendas muchísimo sobre ella entonces si yo tomo esta función buscar x fíjate y en el primer argumento yo le digo mira búscame en este valor buscado este elemento que quiere decir el criterio desde que en este 4 sería en este caso serían 4 años búscalo dentro de esta matriz de búsqueda que representa la antigüedad dentro de la base de datos y devuélveme el elemento de código correspondiente fíjate este elemento de código correspondiente y cierro la función y evaluó con f9 fíjate básicamente lo que estoy devolviendo es el código a 404 259 que efectivamente es el primero que devolvió la función filtrar y es el primero que se encuentra dentro de la base de datos fíjate a 404 259 aquí lo que quiero que entiendas es que esta función buscar x no sólo devuelve un valor no sólo devuelve el valor dentro de la celda o la columna correspondiente sino que también devuelve la referencia sólo que excel interpreta esa referencia como el valor que se encuentra dentro de la celda en otras palabras esta función buscar x devuelve esta referencia a 5 fíjate a 5 que evaluada que evaluada dentro de esta celda va a devolver el código a 404 259 entonces fíjate de aquí el truquito qué pasa si yo copio esta función buscar x fíjate copio esta función buscar x con control c coloco dos puntos aquí y la pego con control b y posteriormente cambio el valor buscado por este criterio que va de hasta fíjate de hasta y lo busco obviamente acá en esta base de datos antigüedad que sería este campo y posteriormente en la matriz de vuelta devuelvo del mismo modo el código fíjate pero buscando el primer elemento encontrado de 6 pues fíjate me tiene que devolver a 777116 que es el primero que encuentra entonces si yo evalúo todo esto con f9 entonces me devuelve efectivamente a 77716 entonces yo le digo mira yo no quiero que me busques el primero encontrado no quiero que me busques este primero quiero que busques este último barriendo la base de datos del último al primero del último al primero mediante el último argumento de la función en otras palabras fíjate doy control z me vengo para acá y le digo cuarto argumento si no se encuentra lo voy a omitir coma quinto argumento modo de coincidencia busque lo exacto de manera por default el valor de cero coma lo voy a omitir y en el último argumento o sexto argumento le digo búsqueda del último al primero es decir venga de la base de datos en la última fila subiendo y cuando encuentre el 6 pare y devuélvame el elemento de código de este registro entonces del último al primero fíjate lo que devuelve buscar x evaluó con f9 a 902 172 a 902 172 que sería el 6 ahora bien yo le voy a decir no me devuelvas este elemento sino devuélveme este elemento que representa esa referencia de celda con el último valor de 6 en otras palabras le digo cambio la columna de la matriz de vuelta que en este caso sería código por la columna antigüedad y se la evalúo nuevamente me devuelve el valor de 6 fíjate que sería este último valor de 6 pero como él está devolviendo no un valor sino una referencia de celda y yo la coloco acá con dos puntos esto forma la primera parte de la referencia de un rango y esta otra parte cita representa la segunda parte de la referencia de un rango es decir vaya desde en este caso a 5 hasta la devolución de d6 fíjate d6 que sería esta de 17 perdón no de 6 de 6 sería esta sino de 17 que sería esta hasta esta referencia de celda y fíjate que si evalúo con enter pan devuelvo exactamente los mismos resultados es decir devuelvo dentro del rango de extracción segundo con buscar x todos los códigos que son exactamente iguales dentro de la base de datos hacia el rango de extracción con sus correspondientes nombres sus correspondientes fechas fíjate sus correspondientes años de antigüedad de una manera bastante rápida con el uso de dos funciones pero quién va a ganar este round quiero que me lo digas con el siguiente análisis que vamos a hacer qué pasa si alguien llega en este caso a la base de datos que tenemos aquí y ordena todos los elementos por el nombre fíjate por el nombre de la z fíjate la función buscar x se despapaya y devuelve un montón de elementos que nada tienen que ver con los elementos que van desde el cuarto año de antigüedad hasta el sexto año de antigüedad de todos los trabajadores esto quiere decir que en este caso la función buscar x necesita todos los elementos ordenados de menor a mayor dentro del campo correspondiente a antigüedad que actúa como criterio para cada uno de estos dos elementos dentro de esta base de datos en este caso la función filtrar filtrar queda intacta sigue extrayendo cada uno de los elementos de 4 a 6 fíjate no trae ni uno más ni uno menos pero la función la función buscar x colapsa porque encuentra el campo antigüedad de manera desordenada no lo encuentra de manera ordenada y por tanto devuelve registros a lo loco entonces si yo ordeno el campo antigüedad de mayor o de menor a mayor fíjate de menor a mayor pues en este caso devuelvo los mismos registros que la función filtrar dime quién gana este round dime quién gana a todas luces este round pues obviamente la función filtrar pero si no vamos a mover la base de datos podemos utilizar bien sea a la función buscar x o bien a la función filtrar no lo olviden compañeros descarguen este libro de excel hagan las pruebas correspondientes y aprendan muchísimo de estas dos funciones como siempre digo mi nombre es andrés rojas moncada y nos vemos en el siguiente tutorial regálame por favor un like suscríbete al canal que es gratis subo vídeos todas las semanas para que sigamos manejando excel de la manera correcta y aprendamos muchísimo sobre esta herramienta me despido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chao